Bienvenidos a Doña Pilar, nuestro centro de reproducción equina situado en Lincoln, provincia de Buenos Aires, sobre la ruta 188 a 2 horas y media de Pilar. Aunque trabajamos en transferencia de embriones desde el año 87, no fue hasta 10 años más tarde que la fundamos. Desde entonces, nuestro mayor empeño fue dirigido a la aplicación de tecnología de avanzada a la producción de caballos de deporte. De ese modo, hemos avanzado en tecnología conforme las demandas del mercado, comenzando por transferencia de embriones y siguiendo por transferencia de bocitos, sexado de embriones por biopsia y más recientemente ICSI y CLONE. Desde nuestros inicios hemos producido más de 15.000 potrillos por transferencia embrionaria. Esta técnica es utilizada como herramienta de selección y mejoramiento genético y ha revolucionado la cría del caballo argentino. Hoy la gran mayoría de los caballos que juegan en el alto hándicap han sido producidos mediante esta técnica. Siempre buscando responder a las necesidades de nuestros clientes, incorporamos en el año 2011 la técnica de transferencia de bocitos, mediante la cual logramos más de 100 preñeses de yeguas infértiles, muchas de ellas muy famosas. Nuestro laboratorio de semen es uno de los pocos en el país que cumple con las normas internacionales para la exportación de semen congelado de la especie de quina. Se han realizado ya exportaciones a varios países de Europa y África. El semen se colecta mediante una vagina artificial y se procesa siguiendo los protocolos exigidos por el país de destino, cumpliendo estrictamente las normas de cuarentena y de sanidad. En el año 2017 comenzamos a realizar aspiración folicular y la producción in vitro de embriones. Esta técnica conocida por sus siglas en inglés es realizada por muy pocos laboratorios en el mundo. Tiene enormes ventajas, entre ellas la de lograr preñeses de yeguas y padrillos infértiles y también la de producir embriones durante todo el año que pueden ser congelados y transferidos en el mejor momento del año. En el año 2018 nació el primer potrello experimental y en 2019 ya nacieron varios otros de casos comerciales. Respondiendo también a las necesidades del mercado, desarrollamos desde 2012 la tecnología necesaria para el diagnóstico del sexo del embrión previo a la transferencia. Esto nos permitió transferir únicamente los embriones hembra, evitando las preñeses de receptoras con machos, mejorando la eficiencia general del proceso de transferencia embrionaria. Mediante esta tecnología, conocida como biopsia embrionaria, se han producido desde el año 2016 centenares de hembras, sin necesidad de esperar 60 días para el diagnóstico y evitando las gestaciones no deseadas. En el año 2010 iniciamos un programa de cría de caballos utilizando las mejores sangres del polo de la Argentina. Los resultados comenzaron a verse en el 2018 cuando tres de nuestros productos jugaron el abierto, Pili Sofi, Pili Copera y Pili Cobradora. Para finalizar, en el año 2019 iniciamos nuestros trabajos en el área de cloning, logrando seis preñeses comerciales, las cuales se encuentran actualmente en curso. En definitiva, Doña Pilar es una empresa comprometida desde sus inicios con el crecimiento de la raza puero argentino, que hoy es líder mundial en la aplicación de la biotecnología reproductiva en el mejoramiento genético del caballo deportivo. ¡Suscríbete al canal!